La crisis sociopolítica y económica son los principales factores que afectan a los periodistas de Chontales. Sin embargo, se debe celebrar el 1 de marzo para reconocer la valentía de aquellos hombres y mujeres de prensa que aún resisten. Realmente se debe celebrar el Día del Periodista y yo creo que en medio de todo sí tenemos algo que celebrar. Tenemos que buscar nuevas herramientas, nuevas técnicas para hacer periodismo. Para serte sincera Marvin, pues para mí y yo creo que para muchos colegas no hay nada que celebrar. Los periodistas no tenemos tanta amplitud como para desarrollarnos en nuestras informaciones. William Castilla es director de Canal 5 de Camuapa y él considera que muchas fuentes están cerradas para el periodismo independiente. La falta de fuentes informativas confiables, ¿verdad? Si vamos a una institución, el delegado de esa institución comienza a hablar maravillas, ¿verdad? Y ya omiten verdaderamente su trabajo que es dar respuesta a la población. A criterio de la licenciada Yasmina Hurtado, hoy en día los periodistas deben buscar alternativas para evitar que sus informaciones sufran el terrible fenómeno de la censura. Los que pueden hacer algo son aquellos periodistas independientes, como lo mencionaba, que están, trabajan en sus plataformas virtuales, que trabajan en sus periódicos, que se trabajan en las radios. En Chontales, la división del gremio sigue siendo el principal problema que les afecta. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla.